Se nos acabaron las vacaciones, ahora sí ya nos vamos después de 23 días, estamos en el aeropuerto de Atlanta, dicen que este es el aeropuerto más grande de Estados Unidos, entonces pues ya nos vamos para California, quiero ir a ver allá el rancho de la cara a ver qué danzas encuentro, voy a ver si me cuidaron bien el rancho y la casa porque dejé tres cuidanderos y pues vean cómo ya van las petacas, ya ven que las avientan bien feo, entonces pues sí les sirvió mucho el plástico porque si no se hubieran dañado mucho las maletas, imagínense, fuimos a seis estados y en no sé cuántas aviones y a mí que me da un chingo de miedo andar en aviones, no hombre que escala aquí, que escala allá y que cambia de avión y que, ay no nos traía para allá y para acá, bueno pues ahora sí ya nos vamos, llegamos como tres horas antes porque en este aeropuerto sí te andas perdiendo porque está grandísimo, no si el de Los Ángeles y el de este Texas está grande, este dice quítate que ahí te voy hasta te subes en un tren y ahorita les voy a enseñar todo lo que pasa uno en el aeropuerto, pues lo primero es que hace uno es que llegas, este, documenta las maletas, luego te dan tu pase de abordar y pues ahora sí ya vamos llegando aquí donde, donde digamos que viene lo mero bueno pues donde presentas tu boleto de abordar y tú, este, ya sea tu identificación, tu ID o tu pasaporte, es algo que te identifique pues nada más con eso, entonces pues nosotros viajamos con el pasaporte mexicano y pues mis guachitos, este, pues ellos tienen su pasaporte americano, pues ya saben ellos son nacidos aquí, pero pues la gente que tiene su identificación, pues consulta con su licencia, pues no más y pues nosotros como somos familia casi siempre nos pasan juntos porque normalmente te pasan de uno por uno, entonces tienes que escanear tu pasaporte o tu identificación y pues este es el momento en donde ya te aprueban el pasaporte, dicen ya puedes pasar, pones todas tus pertenencias, te quitas los zapatos, cintorones, teléfonos, tables, todo tiene que ir en las charolitas y pues ya pasando de ahí, ya se hizo de burras, Pedro, ya estás adentro del aeropuerto, ya nada de que a Chuchita la bolsearon y pues vean, este aeropuerto está grandísimo, tienes que ver en esa cosa de ahí, que para ver a cuál tren vas a agarrar, te subes a un tren y es por letras, aquí tienes que ver tu vuelo, no, no, está enredadísimo, no, nada que ver con el de California, bueno, yo siempre viajo de un aeropuerto chiquito, este, no viajo del de Los Ángeles, entonces está una cosa chiquitita al lado de este, no, este está enorme, pero nosotros viajamos por una aerolínea que tiene su propia entrada y salida algo así, me dijeron, pero aquí ya estábamos bien perdidos, ya no sabíamos si darle para el este, para el oeste, para el norte, para el sur, para el de allá o para el de acá, pero empezamos a preguntar, ya saben que preguntando si llega a Roma y mi guachito tuvo que bajar una aplicación o buscar en Google cómo llegar hasta donde íbamos a, donde iba a salir el avión, porque les digo, si está grandísimo este aeropuerto, pues ya nos subimos al trenecito y aquí por las letras te dicen dónde te vas a bajar, está medio enredoso, pero ya ven que el casper y cuando quieras verle preguntándose llega a China, entonces pues ya llegamos y que de ahí dale para allá y no hay que súbele para arriba y que bájale, no, cállense los ojos, ya nos traían mareados con tanta vuelta y mi guachito siempre dice que nosotros tenemos que andar juntos, que no tenemos que dejar que nadie pase en medio de nosotros, me acopo, por ejemplo aquí dicen, no mami, no dejes que pase nadie en medio que es de mala suerte, creencia de chamaco, pero dice que él así hace, que todos tenemos que ir del mismo lado y que no dejemos que nadie se atraviese en medio, será cierto, eh, quién sabe, ya saben creencias del chamaco, por ejemplo aquí él no puede darle para la izquierda ni yo para la derecha, los dos juntos dice. Y pues ya queríamos llegar a la casa porque ya extrañamos el milamores a las gallinas y el rato a la cara y pues ya creemos que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, bueno pues ahora sí ya vamos a abordar el año y ese salió más está grandote, son cuatro horas y media de vuelo creo, aparte de que se nos retrasó. Y para colmo siempre nos toca en la mera cola. Entonces pues ahora sí el momento, ay Dios mío santo me da pánico, me da ansiedad, ay santa madre de Dios, una Petra la que yo se dije, ay Dios mío santo, ay te voy San Pedro, no me da así como claustrofobia, pero pues vean ya nos vamos de Atlanta, nos encantó, vamos a volver pronto porque tenemos mucha familia aquí. Entonces pues ahora sí, fuga para Chapulpa, California, ya le dije a mi hermana que se puede preparar una buena comidaza y este no, andan temblando que porque vamos a ver qué cuidados me hicieron allá. Y pues después de como de cuatro horas y media llegamos a California, ay Diosito santo, yo ya, ya extraño la comida de la casa, ya extraño mi cama hedionda, ya extraño mi cama oliendo a pedos, ya no, no, ya por fin. Y pues vamos a planear ya nuestro próximo viaje. Por fin llegamos después de 23 días, déjenme les enseño cómo llegaron las petacas, no, casi se desbaratan. ¿Verdes? Ya tienen un hoyo cada una, mi. Está como tus calzones, así está como tus calzones. A ver dime, ¿qué te pareció regresar aquí a California? A ver Néstor, sientan, sientan el aire, siéntanlo. Dijera clavillazo, la pura vida. ¿Verdes? De los seis estados que fuimos, ¿cuál estado tiene el mejor clima? Pues están igual, casi están igual, un poquito más caliente en Texas, pero casi todos están igual. Pero, pero, o sea, ¿cuál es el mejor clima? ¿Volviste a la vida ahorita? De aquí, de aquí está mejor. No, cuando llegó dijo, ay, ay. Salpa afuera, salpa afuera. No, así, sientan, sientan así como el airecito. O sea, sí se siente, se siente. Ay, no puedo creer, ¿verdad? Sí le sirvió el plástico, porque, ¿verdad? Ya volvió ese, ¿sí? Ay, ya, mira ya. Mira este. Nuevo, nuevo. La única que quedó bonita fue la mía. Vean, esta sí quedó bonita, porque esta también quedó, mira, pero ya, ya llegamos por fin, Valdez. Ahora sí, a dormir a piernas, suelta, pedorear tu cama. Y así nos recibió mi hermana un pollito en salsa de chile colorado con su arroz, tortillas a mano, una agüita de jamaica, de horchata, de tamarindo y un letrero que dice bienvenidos a casa, unas florecitas, un vinito y no hay como dormir y pedorearse a uno en su casa, pues a gusto. Así que se les gusta este video, denle like, se les gusta, y se les gusta.